Creemos que el timón del boys tiene que agarrarlo a alguien, me refiero a la gerencia, alguien que pueda decidir quién es el siguiente entrenador para el club en los próximos partidos. Y creo que tenemos que definir rápido el gerente deportivo para que él sea autónomo y tome todas las decisiones deportivas del club. Ok, con esto ya creo que nos has comentado entre líneas que Alayo definitivamente ha descartado quizás hasta para el clausura. ¿O cuál es el futuro de Alayo? A ver, nosotros confiamos muchísimo en Juan. Juan es entrenador de la casa. Pero ¿hasta dónde llega la confianza a Juan? Sí, sí, voy a eso. Desde el primer momento Juan me dijo yo quiero agarrar menores, yo quiero dedicarme a menores. Y no estaba por nuestra cabeza de que pueda agarrar el primer equipo. Pero lamentablemente ya es segunda vez que tenemos que cortar un proceso con un entrenador. La vez pasada fue con Sanguinetti, que también agarró y nos ayudó Juan. En esa época no tenía licencia pro, por eso entraba como interino solo dos fechas. Hoy ya cuenta con licencia pro, de hecho nosotros hemos ayudado también a Juan a capacitarse, se ha ido a Chile, se ha ido a Argentina, para quemar etapas como entrenador. Y nosotros tenemos bastante esperanza en él. Lo que pueda pasar de acá al final de la apertura no lo sabemos, pero tenemos que tener plan A, plan B y plan C, ¿no? Eso es un poco lo que, ahora, depende también de lo que el nuevo gerente deportivo que entre al club decida, ¿no? Si él me dice, oye, vamos a continuar con Juan hasta culminar en la apertura y ahí tenemos un mes y medio de para del campeonato. Y si él decide traer a un comando técnico, lo evaluaremos sobre todo por el tema económico, ¿no? Ok, entonces entiendo que a Juancito lo van, va a apoyar hasta finales de la apertura. Ya de ahí irán a buscar un técnico, ya con el nuevo gerente deportivo. Sí, o sea, el nuevo gerente deportivo tiene que entrar lo más pronto posible y él nos dirá cuál es el camino a seguir, ¿no? En el comunicado que saca el club mencionan, en los próximos días, ¿ya tienen alguien en mente? He tomado contacto con un par de personas, pero todavía estamos en, esto tiene que ser muy rápido, ¿no? No podemos quedarnos varios días a pesar de que Antonio nos va a ayudar todo este tiempo para que podamos hacer un buen traslapen, ¿no? Antonio tiene mucha información, sobre todo de ahora que nos han llegado, por ejemplo, muchísimos CVS de entrenadores. Y el área deportiva se ha ido entrevistando con varios de ellos, ya tienen un análisis, pero el nuevo gerente deportivo que venga va a poder tomar toda esa información y poder decidir cuál es el futuro del comando técnico del club, ¿no? Ok, entonces la última palabra, ¿de quién será el próximo técnico de Bois la tendrá el próximo gerente deportivo? Correcto. El próximo gerente deportivo va a tomar la decisión de cómo será el comando técnico desde que él entre hacia adelante. ¿Qué perfil estás buscando? ¿Nacional, extranjero, que tenga experiencia, que haya tenido títulos? ¿Qué buscas en un gerente deportivo? En un gerente deportivo. Correcto. Primero, que tenga experiencia, ¿no? Creo que la situación del club a corto plazo tiene que, digamos, tiene que respaldarse por una experiencia de un buen gerente deportivo. Pero, obviamente, siempre el tema económico es un tema que nos golpea y que nos acota mucho. Sí, correcto. Entonces, tenemos que trabajar con lo que se tiene, con los recursos que se tienen y eso es lo que vamos a ver. Definitivamente tiene que tener mucho conocimiento del mercado nacional y probablemente del extranjero también. Yo necesito un gerente deportivo que se conozca no solo temas relacionados a productividad de jugadores, sino a temas que vayan más allá del rendimiento en cancha. ¿No? Temas extra deportivos que conozcan un poco la, digamos, el detrás de los jugadores, ¿no? ¿Tiene que ser nacional? Porque acá en el Perú dudo que haya gerente deportivo con experiencia. ¿O puede ser extranjero? No, no, no. O sea, como te digo, no hemos descartado ni nacionales ni extranjeros. O sea, ahorita estamos en una etapa de evaluación rápida para poder definirlo. No, no tenemos algún tipo de preferencia de nacionalidad. Ok. En cuanto a lo que pasa es que esta frase de, que le entiendo, que económicamente estamos limitados y eso nos puede complicar un poco al momento del presupuesto, traer un jugador, un gerente deportivo, etcétera, puede hacer que sigamos trayendo de repente, y perdón si suena feo, trayendo más de lo mismo. Entonces, ¿cómo hacer para tener la certeza de tomar la mejor elección? Acá en el Perú, difícil encontrarlo. Sí, bueno, eso ya... Y si me da la experiencia, ¿cuánta experiencia se puede tener acá en el Perú, no? Sí, sí conozco algunos gerentes deportivos interesantes. De hecho, los dos con los que me he reunido son peruanos. Y tengo en mente, bueno, tenemos en mente unos dos o tres más, pero no descartamos a los extranjeros. De hecho, ahorita estamos tomando contacto con personas que nos podrían acercar a algún tipo de gerente deportivo en el extranjero para poder definirlo a la brevedad. Pero, como te digo, no es que sea o nacional o extranjero, no tenemos ningún tipo de predilección por nacionalidad, ¿no? Bien. Dentro de ese perfil, ¿tiene que haber armado un plantel campeón? Un plantel que haya que los equipos que ha armado suelan ir a torneos internacionales. O sea, ¿qué es lo primero que buscas dentro de la experiencia? Eso se evaluará. Lo que pasa, Alonso, es que, a ver, yo creo que es mucho más fácil armar un plantel o reforzar un equipo cuando tú tienes recursos ilimitados. No ilimitados, pero digamos cuando tienes un respaldo económico. Y es distinto cuando la billetera está más ajustada, ¿no? Y creo que tenemos, de hecho, es un punto a evaluar ese, pero bueno, ya lo definiremos nosotros, ¿no? Ok. Y por último, sobre ese tema, ¿en qué tiempo máximo te has trazado ya haber tomado la elección? Mira, yo creo que no debería pasar de una semana en cerrar el gerente deportivo. En una semana. O sea, para el día domingo o inicio de la próxima semana, ¿ya lo estarías anunciando? Es lo ideal, ¿no? Tampoco es cerrar por cerrar, pero digamos, vamos a tener que hilar fino y rápido, ¿no? Para poder buscar a una persona idónea para el cargo. Ok. Ok. Ok.